Más presión para Gustavo Petro. Senado también reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Así como ocurrió en la Cámara de Representantes, la corporación adoptó por mayoría la proposición en la que se combina al presidente de la República a tomar una postura en el mismo sentido, justo en el día en el que se omitió en la Asamblea General de la ONU a referirse a este asunto. El Senado de la República por amplia mayoría adoptó el martes 24 de septiembre de 2024 la proposición en la que se reconoce al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, con miras al periodo 2025-2031, y siguió el camino de la Cámara de Representantes que el 16 de septiembre se había pronunciado en la misma línea, en una especie de presión mediática para el presidente Gustavo Petro, que por el contrario ha tomado una postura más ambigua. Con 48 sufragios por el sí y solo 6 por el no, con lo que hubo el mínimo requerido para proceder a votación, la corporación se pronunció a favor de darle el estatus de mandatario a González Urrutia, hoy exiliado en España, y negar la legitimidad de los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral CNE y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia TSJ, en las que se declaró al dictador Nicolás Maduro Moros como gobernante para los próximos seis años. El Senado de Colombia se pone a tono con la democracia mundial. Nos sumamos a los congresos que defienden la democracia. Era justo y necesario que el Congreso apoyara al pueblo venezolano en la lucha para conseguir la libertad, expresó el senador Miguel Uribe Turbay, uno de los proponentes que agradeció a sus colegas por el apoyo a la iniciativa e hizo énfasis en que de parte del jefe del régimen se está ejerciendo una ola de represión en el país vecino. Asimismo, la senadora Paula Alguí, que hace parte de la misma colectividad de Uribe Turbay, también celebró esta determinación. El respeto a la decisión del pueblo en las urnas es un elemento fundamental. En Venezuela, las calles, las encuestas y las 25.073 actas que lo presentan, el 83,5%, ratificaron la contundente victoria del mundo bolsar de su ruta con 7,3 millones de votos, frente a un poco más de 3,3 millones de maduros. Añadió su declaración en la que resaltó el trabajo de recolección de datos de la Plataforma Monetaria Democrática PUD. ¿Qué dice la proposición que recibió apoyo del Senado? En el documento firmado por quienes aprobaron la iniciativa, se instó al gobierno, y en particular al presidente Petro, a reconocer públicamente a los verdaderos ganadores de dicho proceso electoral, que no corresponden al régimen actual de Nicolás Maduro. Lo anterior al ser las elecciones en Venezuela objeto de señalamientos por aparente fraude, además de las intimidaciones sistemáticas que se han ejercido contra miembros de la oposición, como en el caso de González y de la política opositora María Corina Machado. El Senado reitera que el reconocimiento en los resultados legítimos no solo es una muestra de apoyo a la democracia en la región, sino también una acción coherente con los principios de la política exterior de Colombia, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho. En consecuencia solicitamos al gobierno que reconozca la figura del legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, quien representa la voluntad del pueblo venezolano. Se destacó en el documento. En este orden de ideas, tanto la Cámara Alta como la Baja del Congreso cerraron filas en sus mayorías y apoyaron a González como el mandatario que los venezolanos escogieron en la jornada del domingo 28 de julio, en la que existieron una serie de irregularidades que perjudicaron la legalidad de la misma, desde la entrega de resultados hasta el proceso de verificación de los mismos, que se efectuó en medio de grandes interrogantes, pues no hay ninguna organización que dé garantías sobre el proceso de verificación de los derechos humanos.